Estos mozos quedaron atrapados por la xeración Son Goku, tanto que hasta teñen un grupo de pop xaponés. Son coruñeses pero cantan en la lengua nipona, llamanse Yume Crisis. Nuestro grupo de versiones frikis, ya está. También teñen clubes de fans, galego claro. Y de Dios mío es esa canción. Con coreografía incluida. A Pontevedresa, María Villeira non deixa indiferente a ninguén, en moito menos as súas polémicas creacións. Hay que inovar, que lo que ya está hecho, ya está hecho. Elae, diseñadora de moda. Despois de traballar co recoñecido modisto José Castro, intentará dar o salto a pasarela Ciberes. Esta mente, a ver, es un proyecto, estoy trabajando en ello. Inés e violista, que non violinista. Inés toca viola. A súa meteórica carreira levou-na a recibir un galardón de mans da Raíña Sofía. E quem sabe aonde chegará co seu talento. Sí, pues la verdad é que foi unha noticia moi inesperada. Yume Crisis, María e Inés. Eles fan cousas e nos queremos velas. Eles son xente merxente. A súa meteórica carreira levou-na a ser un galardón de mans da Raíña Sofía. A súa meteórica carreira levou-na a ser un galardón de mans da Raíña Sofía. Yume Crisis, un grupo de J-Pop de Coruña, este es Héctor, el bajista, este es Roca, el guitarrista y voces, Benito, el batería, que es la última incorporación. Se me olvidó presentar a outro miembro, que non está aquí, que é Laura, que é a nosa cantante. Se foi a Londres por casualidade e nada, estamos todos moi tristes. Nos deixa aquí pringando, nosotras, portando a voz. O J-Pop é propriamente o pop japonés. Todo o pop que viene de Japón se denomina así. Logo tamén está o J-Rock, que seria o rock japonés. E hai outra corrente que se chama Visual. A música non ten importancia en ese estilo, o que ten importancia é a imagen visual. Hola, soy María Villeira, soy diseñadora. Y ahora os voy a presentar a mi modista, que vive aquí. Hola, hola. Bueno, pues os presento. Ella es mi modista, se llama Mari Carmen, y ahora estoy trabajando en un traje de novia, como os dije. Y bueno, que os lo enseñe ella. Bien, no, por ahí. Vale, pues mira, lo que quiero que me veas es joven diseño. A ver, vamos a poner esto. A esta hora tenemos que probar sobre la modelo, ver las medidas, porque yo lo monté así para que vieras. Pero mira, te lo prego a ti y lo ves mejor. Tenemos varias opciones, mira. Aquí, por ejemplo, puede ser más... Regle un poquito esto, porque me da la impresión de que al mover el brazo... Porque tú fíjate en el diseño, tú lo estás poniendo aquí. Es mejor ir cortando y viéndolo. Sí, mejor como... Vale, sí, mejor. Y detrás... Espera, a ver si te veis. Porque esto tenemos que sujetarlo en la falda. Tendríamos que hacer así, por ejemplo, y a lo mejor aportarlo así un poquito más, ¿no? Hola, soy Inés, tengo 21 años. Me acabáis de pillar aquí, estudiando la romanza de druja. Yo tenía 5 años cuando recibí mi primera clase de violín. Yo no tuve ninguna iniciativa, porque con esa edad no salí de uno mismo, pero sobre todo mi padre tiene una tradición musical muy fuerte y a mi madre le encanta también la música clásica. Y bueno, ellos fueron los que me animaron a empezar en este mundo. También es verdad que los primeros años es algo como una actividad de ocio. Tienes que cogerle mucho gusto al principio. Cuando yo estaba en el colegio, en el instituto, muchas veces mis amigas hacían excursiones los fines de semana y yo nunca podía ir, o bien porque tenía una clase o porque tenía que estudiar y no podía estar tres días sin tocar. Entonces, bueno. Yume Crisis lo que hace es versionar los temas de nuestros animes preferidos. Cogemos las canciones de Naruto, de Full Metal, de Death Note, de Nana. Es nuestro grupo de versiones frikis, ya está. ¿Sabes? Cualquier cosa que se nos ocurra versionar del mundo friki tiene cabida aquí. Este concierto es como una especie de comienzo. Pero, ¿sabes? Nosotros, desde que creamos el grupo, en cierto modo, queríamos... No sabemos ni a dónde hay que ir. La idea era también llegar a tocar en algún salón del manga. Tuve la oportunidad de ir una vez al salón del manga de Barcelona y ahí vi que tocaban este tipo de grupos. Y Barcelona está llena. ¡Ale va, la termo-ví! ¡Saca, lo ha sacado! ¡Termo-ví! ¡Era mentira, era mentira! Bueno, aquí tengo lo que es el boceto. Está inspirado en una isla submarina que existe en Japón. Entonces, el corte es mogollendo japonés. Hice una especie de bordados que irán realizados en óxido. Utilicé lo bordé con metales, entonces los emergí en agua, se oxidó y estos detalles que veis por aquí van a quedar realizados en óxido todo. Ahora se lo probamos en la modelo, porque yo se lo pruebo siempre a mi hija, que es la modelo, pero este año está muy embarazada y entonces no puedo probar. La modelo ya no vale. Y entonces, pues esto lo aprobamos y lo vamos adaptando. ¿Cuántos tiempo que aquí nos conocemos? No sé, pero yo desde que empecé trabajo con ella siempre, todo. Sí, a veces tenemos que rompernos un poquillo la cabeza, ¿eh? O estudiando, porque claro, está hecho así un modelo que te estudias a ver cómo es esto, tal, pero bueno. Normalmente le traigo las telas y después, bueno, lo que es el diseño maniquí. Le traigo las prendas en plano con especificaciones. Aquí tienes una de las capas que tengo hechas, este sería el maniquí. Y aquí lo tienes ya realizado en tela. Entré en la joven de Galicia con 12 o 13 años y fue una experiencia muy positiva, porque fui dirigida por directores muy buenos, he recibido clases de instrumentistas de esa artesta. Y bueno, y hace dos años ya terminé mi colaboración con la joven de Galicia, finalizó quizás hace 5 o 6 años. Pero hace dos años toqué para el director Vítor Pablo, el director de la Orquesta Sinfónica, y me han invitado para tocar con ellos la Sinfonía Concertante de Mozart, junto con Pedro Rodríguez de Violeta. En mi escuela se entrega un premio para cada especialidad, y bueno, este año tuve la suerte de que me han otorgado el premio de viola. Eso conlleva no solamente un apoyo económico, porque te financian la matrícula durante el año siguiente, sino también el reconocimiento a todo el esfuerzo que realizas durante el año, que son muchas horas de estudio, mucha constancia. Debe ser muy emocionante, ¿no? Dar a llamar a la reina, eso no se fai todos los días. Sí, pues la verdad es que fue una noticia muy inesperada, y en mi casa la recibieron con una gran alegría. ¡Gracias! Este es el traje de Novia que presenté en Ferrol el año pasado, que gané el primer premio. Hay que innovar, que lo que ya está hecho, ya está hecho. ¿Y después vas a sus desfiles o esa parte ya no me interesa? No, sí que me interesa, lo que pasa es que nunca me coincide, son bastante lejos. Cuando vaya a Ciber, es iré. Es tan mente. A ver, es un proyecto. Estoy trabajando en ello. En el proyecto va a presentar, pero bueno, después que te seleccionen es más complicado. ¿Qué idea? No puedes decir nada. No puedes decir nada. Bueno, me voy, mañana me paso por aquí. Mañana viene y nos vemos con más calma, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Venga, gracias. Chao. Venga, hasta luego. Chao. Y bueno, por cierto, aquí tenéis a mi padre y a mi hermana. A Inés le viene ya de tradición, ¿no? Mis abuelos y el abuelo eran músicos. Yo también tengo muchísima utilización musical hacia la música clásica. De hecho, bueno, pues estoy en un coro, en el coro de la Sinfónica de Galicia, desde hace ya un montón de años. Bueno, toco la guitarra y entonces pues toco así canciones pop y rock. Y también canto el coro de la Sinfónica de Galicia, entonces pues cantamos música clásica. ¿Y serías capaz de elevar una disciplina musical como aquel que le va a dar a todos los días y se renunciaba a todo eso que te renunciaba? No. De hecho, empezó y se vio que se caminó por ahí. Era, en plan, cuatro horas al día. No. Entonces, pues, decidí cambiar esto. Vamos a hacer un pie de la faltijera, a ver quién usa qué amplio de guitarra. A ver a quién le toca el guay, a ver a quién le toca el más guay. Un, dos, tres, cuatro. ¿Pero qué he avanzado? Yo siempre saco piedra, ¿verdad? Ya, pero no es la real. ¿Pero no, qué va? Ya, pero no, qué va. Hola, Liz. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, os presento a Liz. Ella es mi maquilladora y la que se encarga de la peluquería y de la imagen en general. Tiene muy buen gusto y es muy buena. Lo último que hicimos fue un lookbook que estuvimos haciendo hace poco en la Escuela de Imagen y Sonido. Ella se encargó del maquillaje y la peluquería y todo en general. Pues aprovechó el cabello que tiene Carolina, no era la chica. Lo que hicimos es darle muchísimo volumen. Era más bien un maquillaje bastante suave, lógicamente sacar lo que es la ropa. Entonces lo único era sacarle provecho al rostro de la modelo. Bueno, María, ¿qué? Nada, ya me pasaré esta semana y hablamos del maquillaje del próximo trabajo y eso. Sí, quedamos y ya quedamos. Estuve este verano haciendo las prácticas de moda en el estudio de José Castro. Una gran experiencia. Yo creo que trabajar con una persona así tan grande y con tanto nivel siempre te aporta, ¿no? Ve su manera de trabajar, la calidad de su trabajo, el diseño, todo. Es que es todo. Sí, un contacto directo con él, sí, claro. Bueno, pues ahora os voy a llevar a Vigo, que vamos a visitar la Escuela de Imagen y Sonido, donde realizo mis fotografías de estudio y os voy a presentar a mis dos fotógrafas con las que estoy colaborando actualmente. Vamos. Hay épocas en las que es difícil compaginar. La diversión propia de la edad con la esclavitud de dedicarse en pleno a un instrumento. Pero el decir que no a un domingo y salir con los amigos y quedarse en casa a estudiar porque tienes que compaginar, además del instrumento, tus estudios de bachillerato, lo que estés haciendo, es muy difícil. Y bueno, he ido a Suiza, a Alemania, ahora voy a ir a Francia, he estado en Italia. Un día te dicen, bueno, en verano vamos a visitar tal país. Y tú dices, claro, señal. Bueno, ahora tengo que ir a hacer un recado que se me ha roto por el uso del estuche y tengo que ir a consultar a ver si me pueden prestar otro mientras. Me acompañáis y vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, que es donde normalmente realizo mis sesiones de fotos en estudio porque tienen todos los materiales necesarios. Os voy a presentar a mis dos fotógrafas con las que estoy trabajando actualmente, que son Cristina Cotelo y Paula Iglesias. Paula, Cristina Cotelo. ¿Qué tal? Son amigas desde hace bastantes años y de lo mejor. Compré una viola muy buena hace cuatro o cinco años y, bueno, quise comprar un estuche en condiciones para protegerla. Entonces, seguro, no estoy yo muy al tanto, pero la viola es muy cara. Y cuando yo era pequeña estudiaba con un profesor, Jesús Llaneza, con el que empecé desde cuatro o cinco años y, bueno, son en su casa. Los instrumentos de cuerda son muy, muy delicados, sufren muchas variaciones por el tiempo. Yo lo noto mucho cuando vengo de Madrid, que es un clima muy, muy seco. Aquí a Coruña, que hay muchísima humedad, el sonido cambia totalmente. Y, bueno, para ello también se suele utilizar un humidificador. Esto se llama Dampi y tiene una esponja por dentro. Se moja y se coloca por la EFE y entonces le proporciona la madera más humedad. Bueno, pues vamos a dar un paseo. ¿Qué os parece que en Coruña exista un grupo que se enrique a hacer hip hop? A mí, personalmente, mi hermana ya me había hablado de ello. Sí, o sea, yo la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque a mí el hip hop me gusta mucho. Porque no las conoce nadie y llegas aquí y dices, Dios mío, ¿eh? Y, Dios mío, es esa canción. La que escucho en mi ordenador todas las noches. Tenemos fans. ¿Este mundo qué? ¿Mais masculino o más femenino? ¿En tantos seguidores? ¿Tú? Sí, yo creo que sí. En Japón, de hecho, hasta los abuelos leen mal. ¿Tú nos han cedido un baile? Bueno, sí. Sí, bueno. Nos dedicamos a esto. Sí, nos gustan los bailes para para. Eso que podíamos enseñar una fotografía, pues si queréis incluirla en vuestra espectáctica, ¿no? Ah, y pues nosotros, sí. Bueno, pues si queréis, vamos para que se nos enseñe. A raíz de los trabajos con María, pues se me están surgiendo más trabajos aparte. Bueno, fue ella un poco la que me dio la oportunidad. ¿Y a donde estén amigas leis a más liberdade o ve igual de... No, yo creo que es mucho más difícil, te meten a rajatar. Más presión. Claro. Es bastante exigente, que eso es bueno a la hora del resultado, se nota. Si intentas un trabajo profesional, tiene que haber exigencia por un lado y por el otro. Yo le digo la idea que tengo, pues tengo esta modelo, tengo estas cosas, este maquillaje, y entre las dos, pues buscamos una idea visualmente bonita y lo hacemos. Yo creo que mínimo unas tres horas, entre el maquillaje, vestir a la modelo, preparar la iluminación, la sesión en sí, hacer las fotos... Luego, bueno, aparte del trabajo, el estudio... El retoque fotográfico, que es muy importante. Te das trabajo para casa... El retoque fotográfico, que es muy importante. Está empezando a reballar y, bueno, los instrumentos de cuerda son muy delicados, con el agua no se pueden mojar bajo ningún concepto. Y, bueno, cuando en algún momento me apetece tocar en la calle, por miedo a que haya algún percance, utilizo una viola de cuando era más pequeña, que me da menos reparo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Todo bien, ¿no? Pero bueno, habrá que pensárselo hasta el domingo, si no hay tiempo. Nos despedimos, ¿eh?, por hoy. Chao. En la calle he tocado un par de veces. Quizás lo más importante es ser muy responsable, muy constante, y estudiar todos los días el tiempo que cada uno estime, pero bueno, es muy sacrificado. Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Estoy empezando a hacer unas colaboraciones con Cris Lores, que es el chico que ganó el certamen de cortometrajes de nuevos valores de este año. Estamos haciendo ahí una experimentación mezclando vídeo, arte y moda. Nada, o sea, visto siempre desde un enfoque artístico. Entonces, bueno, es que es mejor que lo veáis directamente. Y ahora os dejamos que vamos a seguir trabajando. Cris Lores Cris Lores Cris Lores